Perones y mujeres, todos vamos a bailar Saludos adelante a Dinoroyado Y su parte a tus manos Ahí va, Carnavalito Más a vos, más, más, más Podéis ser la familia más alegre Vamos, 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 vamos A la estilo de Dinoroyado y su agrupación por su padre Habrá camino, habrá espacio Aquí llegamos los carnavales Como dice ¡Eso! 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 Vamos Silvia Chalco, muévese ¡Eso! ¡Eso! ¡Bonete las cervecitas! Cheichos van a tomar olla suma Cerebesa cristalta, romcarta viota ¡Comilla Montañez! ¡Ciondo besos y todo mes! Cheichos van a tomar olla suma Cerebesa cristalta, romcarta viota ¡Como tomas ganas! ¡Como toma, como toma, no, manones! Jala, jala, chuta, chuta Jala, jala, chuta, chuta Aguapagosa, Aguapagosa, Serpentina Vamos Jessica Gómez, muévete Eso Estoy muy triste, mira a Chaya y Marta Suerte Chaya y Marta Solamente mujeres Estoy muy triste, mira a Chaya y Marta Suerte Chaya y Marta Ahora varones Chaychos van a tomar una samba Ser de esa cristalza, roja, roja, roja Chaychos van a tomar una samba Ser de esa cristalza, roja, roja, roja ¿Dónde están las mujeres? A ver Cuidado, cuidado Esta es la carnavalita, que se vive en Quiñota Arriba Quiñota, tierra del reloj solar Vamos a bailar, vamos a gozar Muy 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 rispa Salta, 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 rispa Ahora Señor carnaval Señor carnaval, ya llamo niñas Ya na iguan barista, co y cuspa Eso Señor carnaval, ya llamo niñas Ya na iguan barista, co y cuspa ¿Cómo dice? Así bailando, así gozando Cantemos, bailemos carnaval Así bailando, así gozando Bailemos, cantemos carnaval Lo cantamos Señor carnaval, ya llamo niñas Ya na iguan barista, co y cuspa Así cantando, así bailando Bailemos, cantemos carnaval Lo cantamos Así bailando, así cantando Bailemos, cantemos carnaval Lo cantamos ¿Dónde están las cervecitas? A ver las chelitas ¿Cómo se toman Quiñona? ¿Cómo se toman? Vamos con más ganas ¿Dónde están mis grandes trauinos? Mis grandes amigos trauinos Lo que sí Vamos Pepe Coteri Dale, 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 dale Goza, 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 goza En el escenario nido, Rubiero Saludos Para todos ustedes Cargolio, soy solterito No tengo ningún compromiso Vamos Rony, vamos Rony Señor Cargolio, soy solterito No tengo ningún compromiso Eso Digan cuidado, mucho cuidado Soltera, viuda, casada Salud, salud Digan cuidado, mucho cuidado Soltera, viuda, casada Ya se cansaron Ya se cansaron, querido Vamos a ver a todos Señor Cargolio, soy solterito No tengo ningún compromiso ¿Cómo dicen? Señor Cargolio, soy solterito No tengo ningún compromiso Tengan cuidado, mucho cuidado Tengan cuidado, mucho cuidado Voltera, viuda, casada Tengan cuidado, mucho cuidado Voltera, viuda, casada Habitale Salud, salud Salud, salud Salud, salud Salud, salud 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 Puentecita, puentecita, puentecita Eso yo quisiera, como yo quisiera Ay, carnaval conjunto Eso yo quisiera, como yo quisiera Ay, carnaval conjunto Carnaval estoy Vamos a esa tarifuna Eso yo quisiera, como yo quisiera Ay, sí, tú no conjuro Conjunto, conjunto, conjunto Carnaval conjunto Vamos, posa, sigue, chuta, 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 con fuerza, vamos, vamos, falta toda la vida, falta toda la vida, vamos, vaya, ya se cae, ya se cae, ya se cae, ya se cae, señores. ¡Ay, carnaval, cojudo! ¡Eso yo quisiera, como yo quisiera! ¡Ay, carnaval, cojudo! ¡Mírale ahí! ¡Ay, vida, vida! ¡Eso yo quisiera, como yo quisiera, como yo quisiera! ¡Jala, jala, 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 jala! ¡Pronta! ¡Eso yo quisiera, como yo quisiera! ¡Ay, insecto yo, cojudo! ¡Mírale ahí! Jala, jala, chuta, 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 chuta A la ronda, a la ronda No te rindas, no te pares Jala, jala Más fuerza, más fuerza La fuerza de Chuno, Papa, Maíz Dale, que tu etano ¿Dónde están los varones? Falta mucho, falta mucho No te asustes Eso Nadie juega con mi gallo Vida, jay, porque mi gallo es traicionero Vida, jay, nadie juega con mi gallo Vida, jay, porque mi gallo es traicionero Vida, jay Se nos salió de todos Rico Nadie juega con mi gallo Vida, jay, porque mi gallo es traicionero Con sentimiento Que respire hondo Y con toda la fuerza Ya el árbol se cae en breves momentos Paz, dos Cualquier